La Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura y frenó la elección de sus miembros por elecciones directas. El jefe de gabinete Juan Manuel Avalvedina criticó el pronunciamiento y sostuvo que pone en evidencia que le tiene miedo al voto popular. La presidenta Cristina Fernández criticó a través de su cuenta de Twitter el cierre de la causa que investiga un crédito incobrable para construir un polo gastronómico en Palermo. La mandataria agregó en uno de sus mensajes que el caso demuestra de qué hablamos cuando pedimos democratizar a la justicia. Condenaron a María Julia Alzogaray a cuatro años de cárcel por los delitos de peculado y defraudación a la administración pública. Organizaciones sociales y personas en situación de calle reclamaron a Mauricio Macri la sanción de la ley de emergencia habitacional. Jorge Mangieri se negó a declarar una vez más y rechazó al abogado Miguel Pierri para asumir su defensa. Militantes bonaerenses abandonan Proyecto Sur en desacuerdo con la alianza entre Pino Solanas y Elisa Carrió. Malestar entre los jugadores de Independiente que fueron desafectados del plantel tras perder la categoría.